En enero del 2017, el salario mínimo, por ejemplo, el salario mínimo del venezolano, el trabajador que ganaba salario mínimo, cobraba 104.350 bolívares. Pero con ese salario mínimo, en esa época, un kilo de queso costaba 6.500. Con el salario mínimo, el venezolano podía comprar 15, 16 kilos de queso. El cartón de huevo costaba 8.500. Con el salario mínimo, el venezolano podía comprar, si quería comprar todo ese salario mínimo en huevo, podía comprar 12, 13 cartones de huevo, de huevos, disculpe, 13 cartones de huevo. Hoy, para que vean el nivel de la magnitud de la crisis que han generado estos empresarios que monopolio manipulan, aprovechándose su ventajismo en el mercado, aprovechándose su capacidad instalada de importación, de distribución, de producción incluso, han venido desatando lo que se llama un nivel, un clima de insatisfacción social con finalidad de generar la conmoción social, lo que se llama la explosión social. Esa es la finalidad, que es un efecto político. Los empresarios se metieron a políticos, han insistido en derrocar al gobierno por la vía económica y le han dado en el bolsillo del venezolano. Hoy, 18 meses después, 19 meses después, el salario mínimo es 5.250.000 y un cartón de huevo cuesta casi lo mismo, ya un poquito más. Compras un cartón de huevo, es decir, se la pérdida por existir. No compras uno, no lo compras. Bueno, ya no lo compras, comprará ya 3, 5 huevos menos de un cartón. Entonces, eso es el nivel de crisis, de guerra que han generado. Y el presidente Nicolás Maduro, un gobierno obrerista, ha aumentado en el mismo periodo de tiempo el salario mínimo en 9 oportunidades. Y es probable que este, como cada dos meses va aumentando, para tratar de recuperar el poder de la crisis de los venezolanos, es probable que para finales de este mes vuelva a haber un aumento salarial. Pero este parte, pero fíjense, hay una estadística que voy a mostrar dentro de poco. Este es un documento del estudio que se hizo minuciosamente, donde determinamos incluso todos los delitos que se están cometiendo, se han venido cometiendo en estos últimos 18 meses, sobre todo por la empresa Volar y Profecámara. Estuvo una denuncia formal entregada a la Fiscalía General de la República. Esto tiene conocimiento, incluso el fiscal. Tuvimos que conformar un movimiento, una asociación civil que se llama Víctimas de Dólar Today, y sus aliados en Venezuela. Porque estamos convencidos de que, y bien demostrados, que el factor externo que nos ha hecho daño, mucho daño a la economía, algo bien diseñado, algo montado sobre nuestras fallas estructurales, de ser independientes de las importaciones, de tener un aparato productivo monopolizado, improductivo, lo competitivo, bien diseñado para prácticamente expoliar las reservas petroleras venezolanas para sacar todo lo que ingresa, que vendemos por petróleo, sacarlo nuevamente a Estados Unidos a través de las importaciones. Ese modelo de dominación es que nos ha venido haciendo daño y nosotros demostramos que las empresas Polar, Fede Cámara, los gramos y algunas empresas y productos y bienes y servicios agremiados en Fede Cámara, controla, demostramos con un maníbo manipulando los presos en los últimos 18 meses y los delitos que están tipificados en el Código Penal. Eso genera una impunidad económica, nosotros nos hemos venido insistiendo sobre el tema de la impunidad económica que el gobierno, sobre todo no el gobierno, en este caso la fiscalía, que está viendo cómo están impodreciendo a todos los venezolanos de una forma bestial, estamos viendo cómo ha perdido el problema de existir los venezolanos, estamos viendo cómo se están yendo los venezolanos del país, productos que no pueden ir con su salario mínimo, esos son crímenes de la humanidad, que vamos a esperar, actuar, los fiscales tienen que necesariamente llamar a los directivos de empresas Polar, a los directivos de Fede Cámara para que demuestren por qué ellos han venido manipulando los precios con fines generales y serias en este país. ¿Te has preguntado a quién le conviene que hagas colas para comprar alimentos? ¿Has reflexionado sobre quiénes están detrás de un proceso de economía criminal para desestabilizar tu paz y la de todo el pueblo? Desabastecimiento, especulación y bachaqueo. El eje transversal de la economía criminal, el objetivo, convertir la economía criminal en una economía real, para lograr que aumente el nivel de desesperanza, el desagrado de la población y el aumento de los niveles de conflictividad. El eje transversal de la Qualcomm este es el punto del playoff, por�� estranas laissez a laegele. Esto es el punto del playoff. Esto es el punto del playoff. Esto es el punto del playoff. El dude importante en una economía plana